Que onda raza, el día de hoy les traigo a 10 raperos nuevos que quiero recomendarles, espero les agrade el video y me regalen un like y un comentario, el link de todos los videos que estoy por mostrarles se los dejo en la descripción para que pasen a verlos completos. Los primeros 4 recomendados de esta lista me los recomendó un suscriptor llamado Santa Unión Marco Díaz, el cual les manda un saludo de su parte y también yo les mando un cordial saludo a estos grandes exponentes de mi parte, ahora si comencemos. El primer recomendado es, Scoxner, aquí se los dejo. La misma estación en el camión, no la misma música, el mismo recorrido, y los mismos rostros aburridos, la rutina programó nuestros sentidos, más tiempos familiares, disfrutar con los amigos, y a mi novia más seguido hacerle el amor, así nos tocó vivir, este jueves melancólico Los terceros recomendados son, Dermo Díaz, y Vicos Maniac, aquí se los dejo. El cuarto recomendado es, Dibon, aquí se los dejo. El quinto recomendado es, Poeta Rap, aquí se los dejo. Los sextos recomendados son, Giovanni Landeros, H, y Furia MX, aquí se los dejo. Soy un fugitivo, me rebeló ante el sistema, y ahora estoy muy ocupado, viviendo la vida apenas, aprendí a sobrevivir, estuve por mi... El séptimo recomendado es, ManizGM, aquí se los dejo. Pero el demonio llega y él me empieza a aconsejar, me dice teca lo bueno, y retorna hacia lo malo, pero nunca me dejo y... Yo no soy conformista, soy un vato realista, de los más sonados culo estaré yo en la lista, solo espero que el diablo... Los octavos recomendados son, Flacops, y Cardig Blonds, aquí se los dejo. Mi corazón se deforma con las grietas, que alguien me diga que sería, Romeo sin Julieta, fueron tantas cartas que terminé con Ale... Le pido que vuelva, pero ella no responde, la duda me golpea, todo rima con su nombre, aparento no duele cuando me duele al doble, si el amor... El noveno recomendado es, Romney Cortz, aquí se los dejo. Eh, yo no me pienso rebajar, dice que eso está muy mal, pa' que quieres agacharte si puedes ignorar y subir la escalera, ya, pa' de la... Volumen alto, viajar muy alto, es el lugar magnífico, pero cabrón para llegar, le tengo que llevarla ahí... Y el décimo recomendado es, Duirec, aquí se los dejo. El voltear hacia atrás es lo que me da miedo, porque puede que regrese a donde no quiero, estar en zona casi casi en... Si atropello no freno hermano, aquí seguimos un mes pa' lo que venga y tope, porque seguir escribiendo hasta donde me otorguea... Y bueno ya para terminar pasemos a los saludos del video anterior, un saludo para... Y por último un cordial saludo para Azteca Dream quien fue el primero en comentar. Esto es todo por el día de hoy, suscríbanse y activen la campanita para que no se pierdan ningún video. Saludos y buenas vibras a todos. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm